¡MÚSICA! De los preparadores y atletas de reputación españoles que MTKids sponsoriza y apuesta por su sabiduría y por sus conocimientos respecto al culturismo y nutrición. ¿Cómo estás, amigo Sergio? Hola, buenos días, José María. Perfectamente, bien, muy bien. Bueno, antes de nada me gustaría, muchos te conocen porque eres muy mediático y muy conocido, pero tú, aparte ahora de que estás enfocando más quizá el tema a la preparación de atletas, y te estás convirtiendo también en una de las referencias en cuanto a preparaciones, porque ahora hablaremos de algunos de los atletas que has tenido aquí, que han ganado campeonatos, incluso ganado campeonatos en el Arnold, o sea, no es preparado a cualquiera. Sergio es un campeón del mundo, es un atleta que ha ganado campeonatos de España, campeonatos internacionales, en fin, es un atleta internacional, eso también lo sabéis, y los que no lo sabéis os lo digo ahora, porque muchos solo pensáis que algunos de los que entrevistamos, y a Sergio, pues, no sé, creo que tengo una entrevista de hace un par de años, no es de los más habituales, por la distancia, no por otra cosa, es un gran campeón también. Pero ahora vamos a hablar un poco de tu faceta como preparador, que es lo que creo que estás potenciando al máximo, abriendo tu tienda, o tus tiendas, abriendo tus negocios enfocados a asesorar gente para mejorar su imagen, pero también a la competición de culturismo, física, en fin, cuéntanos un poquito, a ver qué es lo que estás haciendo ahora, dónde puede encontrarte también la gente que quiera saber de ti para prepararse, para asesorarse, preguntar. Bueno, el tema de preparaciones es una derivación propia de haber sido competidor, estar entrenando y llevando muchos años en el culturismo, y ya te digo, pues, por derivación, por la gente se pone en contacto contigo, confía en ti, en tus conocimientos, en la amplia experiencia, que yo pienso que finalmente en este deporte es prácticamente lo más importante, porque conocimientos sin experiencia es algo que no se puede demostrar. Si poseemos esa experiencia de tantos campeonatos, yo llevo unos 60 campeonatos, pues, lógicamente, toda esa experiencia me ha servido para aprender qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo se puede meter la pata, cómo se puede hacer una preparación sin fallos o perfecta, básicamente es esto. La gente confía en mí por eso. Yo a la gente le digo lo que sé, yo no me guardo ases en la manga, ni trucos, ni secretos, ni nada. Es todo muy básico, pero todo funciona. Realmente tú has recopilado información de mucha gente, has ido aprendiendo, te has ido haciendo a ti mismo, realmente el aprendizaje máximo lo tienes cuando tienes conocimientos para interpretar tu cuerpo, y tú realmente ya eres un intérprete del cuerpo de los demás, lo cual hace necesario conocer mucho las circunstancias personales de cada atleta. Es decir, ¿tú también enfocas mucho la preparación en plan psicológico? Bueno, sí, parece ser que sí. Es algo natural en mí que cuando un atleta flojea, está bajo de moral, o duda, o esto, pues yo les influyo. Puede ser que negativamente, si no les digo lo que quieren o ir, y en muchos casos, los que salen adelante y ganan campeonatos, pues ha sido positivo esta crítica. Yo no soy falso, cuando veo un atleta mal o con pocas posibilidades, se lo digo. Hace poco me pasó con una persona que es muy amigo mío, que es Tony Gutiérrez, antes de este Arnold, lo vi diez días antes y le dije, hostia, Tony, no nos salgas, no estás bien. Pero bueno, me dijo, vamos a intentarlo. Pues él le echó un par de huevos y finalmente ayer fue campeón. O sea, si el atleta está predispuesto, es tenaz y tiene fuerza de voluntad, he visto cambios increíbles que ni yo mismo me he podido creer. O sea, aplicando los conocimientos bien y con una buena tenacidad, se puede conseguir. Otra cosa es que, como bien sabes, hay gente pues más floja de carácter, no pasan por las situaciones extremas de dieta, entreno, aeróbico, etc. Entonces el resultado pues varía mucho. Son gente no sacrificada, pero tú sigues pensando, como yo pienso, de que realmente el problema muchas veces es la báscula, es decir, el querer dar un peso. Sí, es la báscula y es que los conceptos en el culturismo son totalmente, bueno, totalmente, pero para nosotros a lo mejor no, pero en general son subjetivos. Cuando viene un atleta y dice, es que yo, vulgarmente, dice, me dejo los huevos entrenando, entreno muy duro. Le digo, bueno, para, para, que eso es subjetivo. Una cosa es que a ti te parece que estás entrenando duro, pero realmente estás entrenando duro o en qué escala estás entrenando duro. Vienen a entrenar un día conmigo, vomitan, se marean, bueno, entonces no entrenabas tan duro. Yo ahora no estoy entrenando para competir y ellos no soportan este entreno. Entonces, lo de entrenar duro, sufrir, etc., son términos subjetivos. Nunca puedes decir, estoy a tope, no puedo más. Ahora en crisis, yo les pongo el ejemplo, si cuando vas a dejar la prensa te casco 50 pavos por cada repetición extra que hagas, seguramente estamos ahí toda la tarde. Entonces, ¿has llegado al fallo? No. De aquí sí, pero de aquí no. Entonces... ¿Y cuál es tu proyecto para, ya a nivel personal, para, para volver a resurgir? Bueno, porque sé que tú también, a ver, no eres joven, tampoco eres muy mayor, pero... Soy joven. Muy bien, me gusta, me gusta. Yo también. Pero quiero decir que, ¿cuál es tu planning? ¿Tienes idea de volver a aparecer? Sí, a ver, también te quiero aclarar, realmente la faceta de preparador no es un tema que me apasione mucho, porque sabes que lleva muchos desengaños. No sé por qué te conozco, además. Bueno, te involucras mucho en las personas, luego te fallan, o en fin. Hoy en día la gente va buscando milagros, el secreto, habla conmigo, habla contigo, habla con Luis, habla con Fran, o sea, van buscando. Y bueno, es un círculo que está ahí, hemos visto atletas en esta temporada que han estado con uno, al poco tiempo están con otro. En fin, no es un tema que me atraiga mucho. Prefiero preparar, si te soy sincero, un chaval que empieza sin química, totalmente natural, una persona que quiere perder 30 kilos. Prefiero ayudar a este tipo de gente porque realmente es más agradecido, más fácil para mí y son términos un poco más seguros. Una pregunta que te quería hacer. Para la gente que nos sigue, bueno, pregunta, más bien que tú digas una frase para la gente que nos sigue. ¿Qué le dirías tú al seguidor de Cuerpos Perfectos? A los chavales que están empezando, acercionados al culturismo, tenemos gente de todo tipo, pero gente que valora el trabajo que hacemos en Cuerpos Perfectos y que quiere ver en Cuerpos Perfectos una forma de mejorar y de entender este deporte de vida. Vale, bueno, el que, a ver, este deporte para mejorar la salud es de los mejores deportes que hay, por no decir el mejor, para mí es el mejor. Controlas la alimentación, controlas el entrenamiento, controlas todos los factores que pueden atribuirte un físico mejor y una salud mejor. A nivel culturismo de competición, a nivel culturismo de competición, sinceramente es un deporte de excesos, pero no excesos en el sentido de tomar química, que todo el mundo está ahora con el tema ese que parece que es. La química es un porcentaje muy pequeño dentro de una preparación, pero sí es un deporte de excesos en el sentido de que tú cuando te pones a entrenar no puedes ser un tío comedido, modesto, tienes que darlo todo, tienes que volverte un poco loco, tienes que entrar en el estado alfa, tienes que conseguir repeticiones extras, tienes que sufrir, tienes que pasar por lesiones, cuando hay que llevar una dieta se lleva, son dietas muy estrictas, en fin, si tienes que dormir 4 horas por hacer 3 horas de cardio, en fin, quiero decir que hay que ver donde uno se mete, hay que pensar que todo se ve muy bonito, vienen a ver un campeonato aquí al Arno Classic, los ven pintaditos con el bañador, parece que esto es como un poco de pollo, hago un poco de entrenamiento y ya estoy así, pero no es así. Culturismo es un deporte de entrega al 110%, que luego hay otras cosas, pues sí hay otras cosas, pero en la época nuestra competíamos años y años sin que esas cosas existieran en nuestra preparación. Luego una cosa más, por lo que me has preguntado, yo sí que llevo idea de volver a competir, lo que pasa que ahora he estado muy ocupado, porque realmente la faceta de preparador, como te he dicho, no me interesa mucho, es más, me veo con el tiempo ayudando a mis amigos y punto, no quiero entrar en el círculo de este preparador, soy mejor preparador, aquel hace esto, no, simplemente yo soy una persona con experiencia, objetiva y prefiero ayudar a mis amigos, si un día me vienes tú, donde me viene Luis, un día hablo con Fran casi a diario, él me ayuda a mí, me gusta más esto. A la antigua escuela, ¿sabes? Antes no existía esto de el súper preparador, el gurú, esto no estaba y era todo más bonito. No necesito hacer de preparador, no necesito pedirle a un tío, o sea, prefiero ayudar a mis amigos y ya está. ¿Por qué? Porque parece ser que hoy en día, cuando uno te paga, ya tiene derecho a todo, a exigirte una serie de cosas y a lo mejor ni hay genética ni hay entrega por su parte, entonces, a ver, milagros no se hacen. Entonces, prefiero volver a competir, tengo que operarme de unas hernias en el abdominal que ha sido entrenando así, prefiero la competición, me gusta la competición, soy competidor y bueno, pues yo como tú, pues mientras disfrute, tenga progresos y como decíamos ayer, el que esté mejor que se ponga al lado, ¿no? Y si no, pues a callar, porque en el escenario es cuando el culturismo pone a cada uno en su sitio. Ahora sabes que con el Facebook todo el mundo es la hostia, ¿no? Va a ser el sucesor de Phil Heath, pero luego llega a las competiciones y ¡ay, ay, ay! Muy acertado, Sergio. Que para mí el culturismo lo bonito que tiene es que es un deporte individual donde tú te debes todo a ti mismo y donde si tienes algo que reprochar es a ti mismo. Y vale. Muchas gracias por la entrevista. Yo quería ver que se ha cruzado hace un rato, se ha cruzado este sujeto, sujeto sin predicado, mi amigo Luis. ¿Qué te pasa, Luis? Hombre, me pasa que he tenido un lapsus, debe ser cosa de la edad, de que me voy acercando a la cincuentena y cuando me has preguntado antes los factores que han hecho posible este resurgir mío entre... Has dicho, has dicho que eran tus amigos y tal. Sí, claro. Y he tenido el lapsus. Quería mencionar un agradecimiento especial a nuestro compañero, compañero de Sergio y mío, que comparto lo que ha dicho él. En la vieja escuela entre compañeros nos ayudábamos y quiero agradecer tremendamente la ayuda de Fran Spin por su amistad primero y sobre todo también por nuevas visiones que me han dado del culturismo. Es una gran persona, un gran competidor, un gran compañero y un gran preparador. Te digna mucho ser un atleta de un nivel estratosférico que tenga un reconocimiento hacia alguien que la ayuda. Eso no deja de sorprenderme, porque a la mayoría vamos muy de estrellas. Yo entre ellos. Un inciso para que no parezca que chocheo como Luis, ¿no? Un poco uniendo lo que ha dicho Luis. Ayer estábamos cenando, buen ambiente. Quiero decir, los equipos de competición, particularmente nuestro, hay un buen rollo de la hostia, porque nosotros nos llevamos muy bien. Somos todos buena gente. Igual yo soy el que más mala persona soy, pero ellos son, vamos, personas excelentes. Eso es lo que te gustaba, aparentar. Llevarte balote y eres más bueno. No voy de malo, pero es que está... Sí que vas de malo. La cara así de malo. Esta gente son un trozo pan, ¿sabes? Son campeones con una humildad enorme y da gusto, joder. Tienes un equipo en el que lo pasas bien, estás a gusto, compartes experiencia. Bueno, no sé, la verdad que no solo MTX es una marca, sino para nosotros es casi una familia. Miguel igual. Miguel, trata a cada uno de forma personal. Si no está pasando un buen momento, te ayuda. Si no es tu momento, lo respeta y espera. Estamos muy bien, estamos muy bien. Bueno, por la verdad. En el edificio, lo que dice el señor. He estado con muchos sponsors y puedo decir que como aquí, en ningún sitio. Bueno, ahora tú. Lo mismo que ha dicho él. O sea, ratifico totalmente sus palabras. Somos un gran equipo y al mando de ese gran equipo tenemos un gran capitán, que es Miguel Ángel. Me está dando envidia, ¿eh? Oye, que me cambio de equipo. Félix es otro igual. Félix Izquierdo es una gran persona, un gran empresario y un tío muy humano. Miguel Ángel y todo el equipo, el staff de MTX, como dice Sergio, nos trata a cada uno como personas. No como trozos de carne ni como atletas ni nada. Como personas y como amigos. Eso es de agradecer. Y luego, la calidad de esos productos, sobra decirlo. Yo estoy harto de comentarlo. Bueno, ya está. Se acaba porque me habéis agargado mucho el programa. Ha sido un gran placer y queda claro todo lo que hemos dicho. Nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.